Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual llevado a cabo por la organización de Águilas Ibaeñas. Y en esta oportunidad, en compañía de Jonathan Villar, un anuncio pedido por la fanaticada y que, por supuesto, pues tiene mucho que dar en este conjunto. De inmediato damos la apertura a las preguntas de los representantes de la prensa y damos el paso a Adam Soriano, quien ha solicitado turno de pregunta y puede responder su micrófono. Muchas gracias, Ileana. Saludos, Jonathan. Bienvenido nuevamente a las Águilas Ibaeñas y feliz año nuevo para ti. Jonathan, se ha dicho mucho que tú eres probablemente uno de los peloteros dominicanos más subestimados en Grandes Ligas. Inclusive tienes números para llegar casi a 100 cuadrangulares y casi hasta 100 bases robadas. Te convertiré en un jugador 100-100. Básicamente es una de las metas que tú persigues como pelotero dominicano en Grandes Ligas para un futuro. Esa pregunta. Y la segunda, el buen momento que están viviendo las Águilas ahora empatados 2-2 en esta serie semifinal contra los Toros. ¿Tú entiendes que las Águilas ya con tu entrada ya tienen el material suficiente para terminar de ganar esta serie y avanzar a la final? Bueno, primeramente, le damos gracias a Dios por estar aquí. Gracias a ustedes también de estar aquí con nosotros aportando todos los días. Bueno, primeramente, bueno, las metas que yo tengo siempre en Grandes Ligas, nunca mayormente las digo, siempre las tengo en mi mente. La base robada, yo creo que por más de 100, si no me equivoco. Pero nada, siempre, siempre tengo la mente en alto, o sea, siempre de seguir lo que siempre he pensado y de buenos frutos, ¿me entiendes? De buenos frutos y seguirse adelante. Gracias. Sobre las Águilas Ciudadeñas, o sea, no, mayormente una presencia mía es muy buena, aparte de todo. Si tú viste, yo me fui de 4-0, pero el equipo siempre se mantuvo todo el tiempo, que es lo más importante, la demonía y la unión en el equipo. Tú sabes que nada más, no un solo jugador va a ganar todo, pero un solo jugador también puede motivar más a lo que el equipo pueda lograr. Mayormente tú sabes que aquí son todos jugadores buenos. No estuve aquí desde el principio, mira a dónde llegaron. De verdad que me siento súper orgulloso de todo ello, ¿me entiendes? Yo voy a siempre dar 100%. Sí, estuve por aquí para darle un poquito más de motivación, que es lo más importante. Justamente, Jodana nos hace llegar a través de las redes sociales. Preguntas en este sentido, tu llegada al equipo de Águilas y Baenas, con una armonía que se percibe también en el terreno de juego. Cuéntanos cómo ha sentido tu equipo, la fortaleza que desde atrás también puede recibir que hacia adelante y que ese resultado en los juegos anteriores. Bueno, lo más importante es lo que estuve diciendo ahorita, la unión, eso es lo que nos va a unir más a seguir ganando, ¿me entiendes? Eso es lo más importante en todo. Lo más importante es que para un equipo poder mantenerse, ¿me entiendes? No importa que estemos perdiendo en cualquier temprano en el juego, cuando el equipo se mantiene en conjunto, siempre puede pasar muchas cosas como lo que pasó ayer, ¿me entiendes? Acuérdense que en nombre de Águilas y Baenas, ya eso es una, es como decir, leyenda, ¿me entiendes? Ya eso es un respeto que lleva este equipo y nosotros vamos a seguir llevándolo hasta que Dios lo permita. A pesar de no tener en cuenta niña presente con nosotros, que sabemos que el temimiento que da a Águilas y Baenas es constante, ¿qué se siente ahora este cambio de ver, como decías al principio, esta transformación, esta fuerza que exhibe el equipo, verlo desde las gradas, digamos, desde un espectador hasta estar ahora en el terreno aportando todo tu talento para la vida? Bueno, muy buena pregunta, ¿sabes? No estuve aquí al principio, pero siempre estuve la demonía, siempre me mantengo ahí mirando a los muchachos, siempre tengo comunicaciones con muchos de aquí, ¿me entiendes? Como le estuve diciendo ahorita, ¿sabes? Yo llegué aquí, eso es una función mejor, ¿me entiendes? Para que el equipo esté unido, ¿sabes? La alegría en el equipo y todo eso. A mí me gusta cuando el equipo siempre juega así, alegre, porque me motiva a ser quien yo soy de nuevo, ¿sabes? Probar mi juego, probarme mi base y cosas así, ¿sabes? Pero de verdad que cada cual tiene su talento, ¿sabes? Y de verdad que ellos están aquí por un propósito y el propósito es dar lo mejor de cada de ellos y llevar siempre el nombre de las águilas ciudadanas en alto, ¿me entiendes? Tener siempre el cibao en alto, en buena cultura y que todo nos siga saliendo bien con el favor de Dios, ¿me entiendes? Porque, ante todo, Dios siempre es el primero que todo, ¿me entiendes? Nada, vamos a seguir adelante y vamos a dar siempre el 100%. Ganemos, perdemos. Damos la oportunidad a Francis Romero, quien ha solicitado turno de preguntas, puede avanzar y desmute a su libro. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Francis Romero, he sido de cuba.com. Bueno, Jonathan, tú has sido avilucho casi toda tu carrera y has conocido, bueno, estado con muchos jugadores de esta grandiosa franquicia. Yo te quería preguntar, a raíz de la actuación de anoche, ¿qué significa UNESCO y Maya para las águilas ibaeñas? Bueno, de verdad que muy buena la pregunta que me ha dicho, ¿sabes? Ese tipo es una leyenda, ese tipo es mayormente también era quien me tenía el día a día diciéndome, viejito, ve, te necesitamos. O sea, para nosotros ese tipo es tremendo. Ese tipo como quien dice, no decir ni cubano, dice un santiaguero. De verdad que sí, porque aparte, no sé si tú has mirado mucho pitche, abridores, termina el juego, se va para allá, entran y se quedan por allá. Él no, él termina, sale, se prepara y vuelve a darle el ánimo al equipo. Eso es lo que, en verdad, lo que todo el tiempo se necesita un equipo, porque cuando hay unión se puede lograr todo, ¿me entiendes? Ese tipo es, para mí, es una familia, ¿sabes? Para mí es también una persona que ya es un aguilucho, ¿me entiendes? Un aguilucho que es jugo con varios equipos, pero visto más la emoción que tiene con las águilas ibaeñas. Bien, y para finalizar, damos la oportunidad a Adam Soriano, votarán un último punto de pregunta. Adelante. Gracias nuevamente, Ileana. Villar, dos preguntas más. La primera relacionada con grandes ligas. Tú, cuando llegaste a Toronto, vi a cambio desde los Marlins, tuviste la oportunidad de jugar con los talentos jóvenes que tiene Toronto, en este caso, Bobby Chet, Cabanvillo, y el nuestro, Vladimir Guerrero Jr. Tu opinión de esos tres talentos y lo que representan para esa organización de Toronto, cuando estuviste ahí, esa pregunta. Y la segunda, jugar nuevamente con Félix Fermín, dirigiendo nuevamente a las águilas, para ti en lo personal, tú que has jugado varias veces con Félix Fermín, ¿qué significado en lo personal tiene para ti? Bueno, lo de grandes ligas, de verdad que he visto mucho talento, jóvenes, pero esos tres jugadores son tremendos, son tres compañeros que son bien unidos, no hay tiradera entre ninguno de ellos. Vladimir, estuve con él allá, me hizo bastante caso, un muchacho bien inteligente, no es como muchos que quizás piensan que es orgulloso por el papá y etc. No, pero el muchacho tiene lo mejor, ¿sabes? Si ustedes lo pudieron ver, ¿sabes? Él tuvo como bastante libra, el muchacho lo tuve ahí día a día, le estaba diciendo, incluso que cuando estaba en lo mal, le estuve diciendo cuando jugamos contra ellos, pero los demás son tremendas personas, el señor reto, Fiché, eso es un amor. Ese muchacho piensa que es latino, o sea, él le gusta el juego a nosotros, dice que esa es su vida, el béisbol. Lo de aquí de Águila Cibareña, imagínate, Félix Fermín, una leyenda, ¿me entiendes? Tipo, igual que cada uno de los que estamos aquí, de corazón, lo que quiere lo mejor para el equipo, para Santiago, o sea, para el Cibago entero, todo el que sea Aguilucho, ¿me entiendes? Y de verdad que me siento súper bien, ¿me entiendes? Tipo, tipo que siempre tiene los jugadores motivados en el terreno, lo tiene ahí en el dogado, y tiene la confianza de hablar con cada uno de nosotros, ¿me entiendes? No es como mucho que quizás tiene miedo de decir, oye, que tú quieres y etcétera, pero de verdad que Félix es lo mejor que yo he visto. Bien, agradecemos a todos ustedes por participar en este encuentro virtual, en compañía de Jonathan Villar, quien ha, por supuesto, participado, y ha aclarado inquietudes de los representantes de la prensa. Gracias a todos y todas, esta revista será colgada en nuestro canal oficial de YouTube.